La cantante Alicia Villarreal que tuvimos aquí con nosotras se encontró con la prensa en un evento, no tardaron en preguntarle cómo está el asunto de su divorcio con su marido de tantos años, Cruz Martínez, quien supuestamente le habría sido infiel con una chica más joven, pues Alicia dejó claro en qué pararán las cosas entre ellos. Vamos a escucharla de su propia boca. Alicia, ¿es definitivo que te vas a divorciar de Cruz? Totalmente. ¿Ya hablaron de esta situación? Bueno, fíjate que hay momentos en que serán esos tiempos de pareja que no se hable en esos tiempos. Pero hoy en día ya me siento muy capaz, ya estoy más madura, estoy más tranquila, estoy más relajada, estoy más al día. Y bueno, me dedico a lo que tengo que hacer. Tú eres muy fuerte, te ves muy decidida y muy fuerte. Sí, estoy bien. Tú tienes que llegar a hacer mucho para hacer esto. Es que es difícil después de tantos años, es difícil desprenderte de algo que ha sido... Mis hijos están bien, están tranquilos y bueno, pues eso lo vamos sobrellevando. Qué hermosa, es una dama. Cuando hablas del corazón, inteligencia emocional, una persona auténtica, me encanta, de verdad. Y muy calmada, ¿verdad? Una reina y ejemplo de mujer, porque eso es una manera de decir las cosas y de decir, me fallaste, se acabó. Pensando a nosotras que debe ser algo muy difícil, muy duro. Dificilísimo y con un temple, porque primero le dijeron, ya viste que te pintó el cuerno y ya estaba de gira. Y contestó súper tranquila, ahorita sigue igual. Mis respetos para Alicia Villanueva. Así es, así es como se hace Alicia. Reina. Bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.